y ahí que onda gente de youtube como están soy rgpro17 bienvenidos por fin a este nuevo vídeo gente y pues ya estamos ahora sí de regreso este luego decimos eso pero estamos en un nuevo vídeo como pueden ver con el nuevo jurassic craft expand mod este para empezar acá ya tenemos un tiburón ahí este martillo vamos a ver qué procede acá vamos a darle un poquillo ahí a ver con este haber ahí está y y miren nada más vamos a ver si esto concluyó como nuestro con nuestros libros acá pues no ya vi que no pero pues bueno vamos a explicar un poquito el mod faltan muchas cosas que averiguar esta versión es para su rival craft 2.3 para la nueva por eso no voy a hacer la revisión tan completa pero si les voy a explicar un poco de los detalles que pasó con el mod porque tardó el desarrollo cosas así y cambió un montón de cosas entre lo más importante es de que este modo salió para 2.2 pero si salió para 2.3 que eso está muy bien impecable para los que no saben más pero estuvo aquí colgado a este mod que si llegó a combinarse y todo pero logré separar mod pro de jurassic craft vamos a ver si podemos ahí combinarlo o hacer un caché más delante pero pues bueno para empezar tenemos generación de terreno y aquí una estructura de aldeanos este modo fue creado por el wood sea humo un chino y aquí no hay nada a caray aquí no hay nada a no si si hay y pues vamos a checar en la otra casa es más ahí no sé si hay más edificaciones aquí tenemos esto que vendría siendo trigo y otra cosa que les quiero recalcar es de que al iniciar un mundo pueden cambiar a caray pueden cambiar las estaciones si hay una barra de set para el jugador cambiar una simulación una barra de vida para los animales como aquí no se ve pero todo esto pues vamos a estarlo viendo a ver aquí hay otra casa todo eso lo vamos a estar viendo pues en pequeños vídeos que les estaré trayendo acerca de este mod con explicaciones oficiales aquí se pudo volver a implementar la iluminación con sus respectivas sombras gente así que bueno vamos a explicar nuevamente qué pasó para empezar se pulieron algunas texturas de los animales originales inclusive este me pareció muy bien muy bien y les dejaré todos los detalles pues ya saben dónde aquí tenemos habilitados todos los bloques aquí están las gemas que creo que no se les da un uso en esta ocasión solo sé que aparecen en los nuevos biomas como lo vimos por última vez en 2.1 creo que sí fue en 2.1 y estamos en estaciones aquí está seco pero se ve verde porque todo está ahorita como como en primavera no sé si haya un indicador no sé aquí sólo está eso tenemos el bloque de lava de agua todos los bloques habilitados este este es del nuevo bioma esta es la terracota del nuevo bioma también el carbón vegetal la roca de sal tenemos esto ya habilitado este vamos a ver a explorar un poquito lo que vendría siendo el mod y no sé si me salgan criaturas no me han salido y no se pueden espanear ahora se corrigió eso para aquellos que modificaban y quieren hacer esa corrección vamos a intentar ver cómo desplegar las criaturas desde el modo creativo luego les estaré dando una introducción profunda de las que son nuevas porque se agregaron inclusive ranas pero no se pueden desplegar ni tampoco lanzar desde el dispensador si alguien encuentra hay datos importantes que yo no llegue a mencionar de este mod pues háganmelo saber en la caja de comentarios y luego qué pasa en ítems se agregan varios ítems nuevos entre este bote para recoger acá agua tengo entendido esta es la botella vacía no así se puede recoger agua y se puede echar aquí miren nada más se puede echar aquí el agua y me parece eso muy bien aquí porque ya hay una barra de set este no sé aquí bien que sea esto son como unos ítems unos bloques la textura no está cambiada pero tienen iluminación pero bueno tenemos aquí la mesa larga de crafteo como la de forja ahí está en inglés algunas traducciones van a seguir en chino al parecer vamos a intentar acá pulir lo más posible para que sea muy bien jugable el fertilizante las gemas el generador de tesoros que es un bloque default y también se agrega nuevos venenos y antídotos acá tenemos unos forros interesantes incluyendo el compás la brújula inteligente que no se ve en la función aún unos dicen que muestra cosas extrañas por ahí lo anduvimos indagando en el grupo y tenemos mapas nuevos a caray este mapa que te muestra cómo vas caminando entre pues entre los chunks del juego y te puedes regresar a los mismos y este que tiene la brújula inteligente incorporada que es igual y me pareció muy bien de hecho incluso acá tiene una vista muy 3d de cuando el jugador va avanzando pero bueno gente bueno a ver vamos a iron hammer no sé si aquí fue bien pulido todo esto en armas no sé se saltan algunas cosas este y aquí tenemos unos forros este no sé bien para qué se usen y este es el martillo de porja creo que son escudos creo que eso sí es un escudo este porque te hace mucho más pesado así que ya tenemos escudos incorporados esta idea ya ahora sí está trabajando al cine al parecer con esta nueva versión del moto como a ver aquí está el silbato aquí todo está en orden e impecable y aquí tenemos nos quedamos a ver este es el la ballesta de repetición con los antídotos digo el veneno también hay antídotos a ver vamos a ver cómo están los explosivos vámonos al parecer están muy bien está todo esto muy bien e impecable este no sé por qué este mod tiene un poco de retraso en lo que vendría siendo cuando carga algunas cosillas variadas no sé si tenga mucha generación de terreno pero por lo que he visto como que miren aquí sale este animal extraño a esto me refería con la barra de vida al parecer y ahí está el águila miren nada más vamos a intentar intentar dispararle vamos a ver ahí está no le logro dar estoy muy manco a ver ni sobrevive no aguanto nada miren aquí tenemos el nuevo bioma este también están todas las plantas en orden lo que vendrían siendo las se le cambió el diseño del arbusto aquí tenemos los troncos frutales vamos a sacar algunas y pues aquí yo me voy a poner de forma épica porque vamos a checar la ropa tenemos nueva ropa incorporada por parte de los creadores del modo del gut si aún muy toda esa gente así que miren aquí ya estoy más pro bueno más bien más más con glamour eso sí y vamos a checar pues esto que no sé que sea a ver interesante realmente interesante vamos a ver algún bloque nuevo como lo que podría ser incluso de un edificio ya a lo lejos pero como estamos en modo pro pues vamos a ver si puedo tomar acá una foto de forma muy pro pero no más que ese oso no voltea para poder hacer esto más complejo y entretenido vamos a ver este edificio hay perdón si hay lag no se verá por qué hay si todo está bien configurado vamos a ver estos edificios vamos a entrar para que vean nada más lo espectacular que está pues el mod vamos a ver aquí no hay nadie ni tampoco veo escaleras a ver o si vamos a ver si hay un tipo de escaleras o algo parecido algo particular ahí tenemos los leones y tenemos los leones y las leones ojo ahí ojo ahí no no hay nada ahí tenemos materiales y aquí también y aquí también yo creo vamos a tener materiales si esto está muy bien nomás que se me está dando aquí un poco de la este vamos a ver vamos a ver qué onda no sé esto está espectacular gente está espectacular miren a kare y las leonas miren nada más vamos a entrar aquí vamos a ver cómo entrar ay wey no me asusté me asusté gente me asusté acá pero vamos a ver acá que vi otro ahí mero no más que si me van a alcanzar pensé que era madera de abedul pensé que iban a implementar ese sistema que estaba muy bien en lo que vendría siendo mod pro pero pues bueno vamos a ya para concluir esto que aquí se me está dando un lag no sé por qué vamos a intentar después grabarlo en el celular el árbol de manzanas que también está muy bien pulido miren nada más que belleza acá con el árbol de manzanas a ver ahí está está aquí tenemos los minerales ojo ahí y tenemos este bloque que es de no se está en chino a ver a ver la foto no sé por qué estás no está saliendo ahora sí ya salió está interesantísimo el mod vamos a ver si la brújula cambió que no sé no sé si creerlo en alimentos tenemos nuevos alimentos la jugo y todo eso estos son antídotos también tenemos fórmulas acá para el veneno el desarrollo fue muy extenso como pudieron ver fue casi de un año este es el árbol de aguacates miren nada más que chulada eso sí pero pues bueno gente si les gustó el mod sé que no hemos explorado tanto de lo que hay o de lo que creo que hay así que vamos a estar yo creo en estos días sino en esta semanita ya que andemos más libres dando la recia con este mod yo soy rgpro17 si te gustó este vídeo no olvides dar like y suscribirte para más que este contenido se viene muy bien con el trabajo de estos chinos de expand mod versión 5.20 pero bueno yo soy richard y nos vemos hasta la próxima bye